Hola, me llamo Claudia de Jaibana Educativa. Saludos educadores. En Jaibana Educativa, impulsamos y enriquecemos la educación. Hoy hablaremos en Jaibana Edu sobre la inclusión. La educación inclusiva es un enfoque que busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, antecedentes y necesidades, tengan acceso a una educación de calidad. Aunque es un objetivo loable, su implementación puede ser compleja. Requiere recursos adicionales, capacitación docente y adaptación de materiales para atender a la diversidad de estudiantes. La inclusión mal gestionada podría llevar a una carga excesiva en los educadores y no brindar el apoyo necesario a los estudiantes con necesidades específicas. Aquí hay algunos ejemplos de cómo desarrollar la educación inclusiva. Asegurar que las instalaciones escolares sean accesibles para estudiantes con discapacidades físicas, como rampas, baños adaptados, pasillos anchos, etc. Ofrecer servicios de apoyo en el aula, como asistentes de educación especial, intérpretes de lenguaje de señas, entre otros. Utilizar métodos de enseñanza diversos, como aprendizaje cooperativo, proyectos prácticos, uso de tecnología, etc. Para involucrar a los diferentes tipos de estudiantes. Adaptar los materiales didácticos y evaluaciones para satisfacer las necesidades individuales, como textos con letra más grande, evaluaciones orales, etc. Ofrecer tutorías y clases de nivelación para apoyar a los estudiantes con dificultades. Realizar capacitaciones a los docentes sobre cómo diseñar lecciones y actividades inclusivas. Fomentar un ambiente de aceptación y respeto a las diferencias individuales entre los estudiantes. Involucrar a los padres de familia en el proceso educativo de los niños con necesidades especiales. Contar con personal especializado como psicólogos, terapeutas, etc. Para brindar apoyo adicional según sea necesario. En conclusión, se requiere un enfoque integral que aborde aspectos de infraestructura, currículo, capacitación docente, servicios de apoyo y cultura inclusiva en la escuela. La clave está en brindar los recursos y el andamiaje necesario para que todos los estudiantes puedan tener éxito.